Un sarquenazo corto, pero que fue lo del día de ayer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo? Porque ayer Dalma Maradona, que es divina, que la tuvimos acá, que es amorosa, habló del padre. ¿Por qué? Porque el otro día, el fin de semana, Diego Armando Maradona salió a comer con Verónica Ojeda, que fue una especie de reconciliación. Fue acá, a pocas cuadras, en el Corralón, un restaurante muy conocido. ¿Y qué pasó cuando salió? ¿Qué pasó? Bien, por la ayuda. Está bien. No se lo vio bien. Pero esa es la imagen que muestran todos. Diego, que tomó una copa de Cime Rinaldi. ¿Vos tomás vino cuando vas a comer? Sí, por supuesto. Yo también alguna vez me pasé, estoy festejando con algo, me pasé, si te agarro una cámara afuera, babbuceás, decir que yo... Yo siempre digo lo mismo. No jodas más con esa imagen de Maradona, haciendo los bolsos al juez. Siempre que critican. Claro, si no maneja, se va en el auto, maneja otro. Pero no podés, ¿por qué se muestra eso? Siempre que critican a Solita o a Susana, ¿quién no se copeteó? Claro, pero fue a festejar, fue a festejar, fue a festejar con su mujer. Con Verónica, los amigos, Alejo. Los amigos, y bueno, tomó un día que yo y le dan ahí, que yo viste que se deformar. En este programa no lo vamos a mostrar. No lo vamos a mostrar. Muy bien. No, no vamos a tratar de divertirnos. Mostramos a veces cosas divertidas. Exacto. A tu amigo Marley, que deciden... Le mandamos un beso a Marley. Es un chiste, cierto. Es chiste, Marley. Es chiste. Es chiste, bueno. Qué haces trabajito. Bueno, ¿qué pasó? ¿Quién se indignó? Y con razón. ¿Quién? No por haber mostrado las imágenes, porque bueno, los medios hacen lo que quieren. Porque es como destruir a Maradona, ¿no? Mostrar eso, mostrar eso es como... Y estaba como poseído, ¿viste? La imagen de poseído. Entonces, ¿quién salió a hablar? Dalma, su hija, que es amorosa. Dijo, así cuidan a mi papá una vergüenza. ¿Pero por qué cuida? ¿Quién lo cuida? Y para mí este dardo está dirigido a Verónica. Claro. Porque si sale Verónica... ¿Tiene la cosa 1 o la 2? Verónica es la señora 2, poned. ¿La que tiene? Es la madre de Díazito Fernando. Ah, está. Porque la 3 sería... Podemos ponerle 3 a Rocío Oliva, poned. La de los aritos, bueno. Entonces, para mí ese dardo de Dalma fue para... Verónica dijo, así cuidan a mi papá una vergüenza. Porque esta mina lo expone, digamos. Claro, no sé si lo expone, pero le dieron para tomar algo. ¿Saben lo que dicen? Ayer estaba escuchando, que no es que Diego estaba así porque tomó mucho. Es un adulto. Sino, él tiene cinturón gástrico. Yo no sé, a lo mejor un médico me lo puede decir. El que tiene cinturón gástrico, a lo mejor tomas media copita. Y te actúa mucho más que otra persona. Exacto. Puede ser eso, puede ocurrir. Te acuerdas más en el alcohol. Bueno, pero él puede decir, no quiero tomar nada, nadie le da, nadie le agarra y le pone el mudo. No, pero un poco el hecho, lo que estamos diciendo es que vos del árbol caído te podés aprovechar muy fácilmente. Bueno, un día salió, tomó y vos ponerlo cada dos minutos. Tal vez podés hablarlo. Él hablando mal, qué sé yo. Y bueno, pero vos también tenés que comprender los medios, porque nosotros trabajamos en los medios que querían la palabra de Diego. Bueno, nosotros no sabíamos cómo estaba él. Está bien, no, no, ya lo sé, pero yo estoy diciendo esto a ver si me agarran a mi borracho que no lo ponga. Ah, vos tenés que descubrir con eso, claro. Por eso, bueno. Por eso, bueno. Por eso, bueno. Bueno, y hay otro tema relacionado con el tema de Maradona. Bueno, no solamente él dice que está disfrutando de su hijo y lamenta la pérdida de las cosas de su mamá. ¿Se acuerdan de lo que yo les conté? Que le faltan las cosas de Diego. Los sacerditos de la mamá y los recuerdos, qué sé yo. Dice que... Una estampita también. Una estampita, sí. Una estampita que tenía. ¿Y ahora el incendio en la casa del papá? El del papá, exactamente. Dijo, esto es un mal diabólico, dijo. ¿Cómo hizo esa cara? Dijo, esto es un mal diabólico. Estaba como poseído. Usted tiene algo, un trato con Lucifer, algo, ¿no? Sí, yo te... Sí, la verdad que sí. ¿Vos me decís que no? Un día lo vamos a tratar. ¿En serio? No, por eso yo hablo todos estos temas, porque son cercanos. Esto dijo... Es un mal diabólico. Está poseído, bueno. Bueno, que lo hace una persona solamente que está enferma y que tiene amigos enfermos. ¿Esto de quién lo dijo? De Rocío. ¿Por qué? Porque hablan de la casa incendiada, ¿entendés? Después lo vamos a ampliar, porque me interesa. ¿Qué miedo? Cuánto frío. Impresionante. Sí, 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 sí.